Novia, ven novia Lola Lola, no me dejes Ay, esa Lola ¿Qué hay? Yo soy Mark Y muchas gracias por estar aquí en un nuevo video Y este video es de Crash Bandicoot Como lo dice el título Y estoy muy emocionado de traer aquí este video Este nuevo juego Ojo, ojo Del pasado Y la verdad es como les dije ¿Te callas? ¿Te callas? ¿Me dejas decir mi introducción perfectamente? ¿Cómo les quería decir? Mira, el Crash Vamos a ver el video Y después me presento y todo lo que les quería decir Porque no me deja decir nada Bueno, la verdad es que el nitro Y las cajitas han entendido bastante Y Crash El Crash es uno de mis juegos favoritos De los que me han gustado sinceramente Y pues bueno, ahora sí Me presento, ¿qué hay? Yo soy Mark Y bienvenidos a este nuevo juego Crash Bandicoot Ey, Marco Que ya todos han traído Crash a su canal Ya lo sé Que ya lo conocemos Ya lo sé también Que estás bien feo Ya lo sé también No me lo tienes que decir Pero este nuevo de Crash La verdad es que desde niño Le tengo mucho aprecio Con unos juegos de los que más me he viciado Que he jugado Que le he regalado mucho tiempo Más que a mis novias Si tuve alguna novia Le regalaría más tiempo a Crash Pero vamos para allá Vamos a empezar con este grandioso juego Que tengo muchas, muchas, muchas ganas de jugarlo Ayer que salió este juego Ayer viernes No lo pude traer por algunas cosillas Pero hoy Hoy lo traigo Para acá Para que ustedes lo disfruten Conmigo Como están viendo aquí Tenía una nueva partida Porque básicamente lo he estado probando Pero tenemos lo que es Crash Bandicoot Crash Bandicoot 2 Y Es Crash Bandicoot Warped Warped Ahí está Es decir que el único que he jugado Es el Crash 3 Es uno de mis juegos Con los que más me vicié Y el 2 Y el 1 No me acuerdo mucho Creo que aquí salían dinosaurios Pero la verdad es que No lo recuerdo muy bien Y este como le digo Privé la primera misión Y la verdad es que me encantó Las gráficas Digamos a comparación de antes Son algo que me enamoró de este juego Y vamos para allá Como les digo Este juego He tenido planeado Lo he planeado traer Con 2.0 Pero he tenido un pequeño problemita Con mi cámara Entonces Por el momento no va a haber 2.0 Todos mis videos los quiero traer en 2.0 Que salga mi super cara hermosa Guapetona Pero Yo creía que saliera El videito Que la verdad está muy guapo Sale Cortex Que está haciendo unos 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 tipos inventos O ¿Cómo se? ¿Me vendrá la palabra o no? Está haciendo algo con Crash Con este pequeño zorrito Entonces Pues vamos para allá Entonces Le creas la lía y todo Entonces escapa Y es cuando comienza La primera Misión Que vamos para allá Cargando Sanity Beach Pista Consigue 3 máscaras de Aku Aku Que pensé que se llamaba ¿Cómo se llama? Aku Aku Totalmente volteado Para ser invencible Como ven este juego es muy Es de plataforma Por así decirlo Y la verdad es que Me encanta O sea Ven a ver su cabellito Como se mueve Yo antes me peinaba así De decirlo Y vamos Para allá 10 cajitas Una vida Que no está nada mal 10 para allá Salta, salta Uh Cangrejito Muere Ahí está El Uka Uka Que ya sé que se llama Guaco Ya lo sé Pero yo le diré Yo le diré siempre Uka Uka Uy La quieres romper Gracias Vamos para allá Este canal Como les decía Antes de este video Subía hace dos meses Creo Por la misma situación Que tuve el problema Con la cámara y tal Y Como les digo Lo quería subir a 2.0 Pero era eso O esperarme No sé Una semana quizás Hasta que tuviera mi cámara lista Y la verdad es que no Me moría de ganas Por subir este juego Al canal Que tampoco es que tenga Miles de suscriptores Espero y lleguemos a No sé Con este video Con este crash Que es muy conocido Y Que por favor Me ayuden Dejando un like Corre 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 La música de Aku Aku Uka Corre 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 Como les decía Que por favor Dejen un like Si no están suscritados Que se suscriban Por favor Dejen un like Un comentario Para que me puedan ayudar Más adelante Digamos que A crecer Que crezamos juntos En este canal Y pues Que disfruten De este videojuego Porque la verdad Es uno de los juegos De mi infancia Que la verdad Me traen muchos Muchos recuerdos Que creo que iban a Primaria Si no mal recuerdo Si creo que si Y vamos Ahí a la casa Oh Tortuga Que me espantas Y vayamos a la casa A donde antes yo vivía A jugar este juego Entonces nos juntamos Hacemos tres amigos Los cuales jugamos Ahí ya de su vida No se que ha sido Pero Este juego Es la Leche Como dicen En España Si no mal No recuerdo Vamos para allá Oh Gema Y vamos para allá La primera misión Concluida Sin ninguna vida Destrozada Solamente con esta Gema Blanca Crash Te amo Te amo Crash Si me estás escuchando Te amo Y la imagen de fondo Es perfecta La verdad Es que me encanta Vamos cargando Islas Gunpa Con el Uka Uka O Aku Aku Yo le diré Uka Uka Y aunque cuando salga Dice La guardia Y entonces Pues Que cojones Jungle Rollers Vamos para allá Seleccionar Y crash Vamos para allá Me lo estoy pasando Super genial Con este juego Ojo Pista Ya lo sé Ya lo sé No me lo tienes Que decir Y como les decía Ay Perdón Como les decía Me lo estoy pasando Super bien Con este juego Ayer te lo probé Que jugué Les iba a decir Es una mentirota Que jugué solamente Tres misiones Pero la verdad Es que jugué bastante Y la verdad Es que me encantó El juego Tiene una Bueno No es que jugué tanto Tampoco Jugué unas cuantas Misiones Pero la Creo que jugué Hasta donde sale Coco De aquí Si 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 Hasta donde sale Coco Uy cerro No te lo lleves Pero la La Complicación De este juego O el El nivel De Ah Me salió la palabra O no El nivel De este juego Va subiendo Obviamente Cuando pasemos Mayores Misiones Y más adelante Está muy Muy jodido La verdad Vamos Checkpoint Checkpoint Vamos para allá Vamos Vamos Me alcanza Me alcanza Por si las moscas Vamos ¿Alguien sabe Se lo quiero traer Lo quiero traer aquí Al canal Para que todos Conozcan este videojuego Ya sé que muchos Youtubers Lo están subiendo Y tal Pero la verdad Es que me moría Por subirlo Al canal Como les hicieron Es uno de mis juegos Favoritos La temática De este juego Del reto De este juego Es cuando lleguemos Es cuando lleguemos A cero vidas Voy a tener que hacer Un reto Un reto Que ustedes Los pueden poner aquí No le pasen Abajo en la caja De los comentarios Para ayudarme A completar Este reto Que obviamente No lo quiero hacer Porque no pienso Tener cero vidas En este juego Mira mi novia ¿No? ¿Y mi novio? Maldito cortes Bien Dos vidas Tenemos once vidas Y creo que nos alcanza Para otra No Esperanta La de Mario Creo que Esa mujer Súper buenona Es como Una princesa de Peach ¿No? Que la tenemos que rescatar Yo pienso así Porque les digo Nunca he jugado A este juego Nunca lo he pasado ¿Tres? ¿Pero dónde están las tres? Ah ya La verdad es que Tampoco los quiero aburrir Pasando todos estos juegos Porque este Este juego da para mucho Es decir Pasándoselo Cuatrocientas mil veces En cuanto al tiempo A mejorar el tiempo Buscando todas las casas Las cajas Las cajas Y la verdad es que Es un juego Que te puedes pasar Horas y horas Super viciado Este juego Y la verdad es que No te aburres Entonces Si salgo Con cero vidas Este es un tema Que Que si Creo Quiero que me ayuden A hacer un reto Pero como ya les digo Como no me voy a hacer Las cero vidas No voy a hacer ningún reto En todo caso Me gustaría que lo dejaran Aquí en la baja En la baja En la caja De los comentarios ¿Qué te digo con la palabra Baja? Caja Caja de los comentarios Para que me puedan ayudar A tener un reto Ya pensado Y el que Obviamente El que me guste más De los retos Obviamente Es el que lo voy a decir En el canal Para En todo caso Si llego a perder Todas las vidas Llegar a cero vidas Y no me logre pasar Este juego Pues haré tal reto De acuerdo Entonces dicho esto Vamos a continuar Con este super juego Con la burbu De momento Esto es super fácil Les digo que Para estos juegos De plataformas No es que sea muy malo Pero tampoco Estoy extremadamente bueno Entonces Pues vamos para allá Espero no Por favor No pierda este Es que no sé Cómo se diga Cuando O si hay una forma De decirse Cuando Un reto Te pones de perder Todas las vidas No sé cómo se diga Realmente Entonces Si tienen la respuesta Por favor También ayúdenme A poner en la caja De comentarios Y posiblemente Le llame así A este A esta nueva aventura Oh Coño No había visto eso No Vamos Con los pinchos Como les digo Este nivel Por ahora Ay no 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 Muere Ahí está Otra vida Tenemos 15 vidas No vamos mal de vidas Bueno Son todas las que hemos cogido No hemos perdido Por el momento Ninguna Creo No En el primer Capítulo En el primer nivel No perdimos ninguna Estos creo que son Más difíciles Uy 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 Corre 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 Uf Ahí está Con las tres Muñequitas ¿Cómo le llamar Le llamaré Lola? No sé cómo se llama En realidad Si tiene algún nombre Pero bueno Bonificación Oh TNT Ahí está Vamos Vamos Mira No La primer muerte Le digo que Este Digo no O sea No estaba fácil Yo la La regué Pero por favor No me quiero caer Más ahí Pista Gran No sé qué Los mangos Dicen mis sobrinos Que esas manzanas Parecen mango No me acuerdo El nombre Del mango Uy Novia Ven novia Lola Lola No me dejes Ay Esa Lola Está buenona Tiene Tiene lo suyo Hay que decirlo Uy No Uy Casi moría ¿En mi Ucauca? ¿No tiene un Ucauca? 29 de 38 Yo creo que estas cosas Como les digo Hay muchas fases Entonces una de ellas Es desbloquear eso Para que te lleve A otro lugar Y Podamos tener Esta situación O todas las casas En este caso Ha sido un poquito complicado Como les digo Cada nivel va aumentando El grado de dificultad Entonces Más adelante Yo creo que En los jefes En los jefesones Yo creo que son los complicados Voy a tener algún problema Yo le digo eh Entonces les repito Si les está gustando Este video Por favor Dejen un like Compartan Suscrítense Y dejen un comentario En la En la caja de comentarios Donde va a ser Mark Entonces por ahí Lo dejan por favor Para que yo les pueda leer Y vean si les está gustando Que mejoraría Que no mejoraría El 2.0 Como les digo Yo los voy a traer Más adelante Cargando Boulders Repito las cajas de un nivel Para obtener una gema Plateada Ok Ok, 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 ok Otra vida Recolectando mango Estos niveles Como me gustan Espero y lo pueda pasar Ya Así más Corre, corre, corre Su cara de Crash Me encanta La verdad es que Crash Es un personaje Que toda la vida Me ha encantado Su cara de preocupación Porque le persigue Una bola gigante Y lo va a aplazar Es Ven, ven, ven Su cara Corre, salta Sí, sí, sí Salta otra vez Y la música Es algo también Que me encanta Demasiado de Crash Es como que Muy alegre Muy Muy para el estilo De Crash Entonces Esta no sé Donde está En su dato En una jungla Bueno, en una jungla Yo creo que sí, ¿no? Pero todas esas trampas Son De los años Pero antepasadisimisimisimos ¿No? Igual esas caras No sé cómo se llame No lo recuerdo En este momento Pero Si alguien sabe Dónde está basado Este juego de Crash Solamente es algo así Por imaginación Que lo ponga en la caja Con los comentarios Porque en realidad Lo quiero saber Circo de madera Yo creo que es Oh, no Casi me caigo Vamos, vamos, vamos Salta 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 Oh, gema Excelente, Crash Vamos para allá Esta La verdad Como les digo Esta ¿Qué hace, Crash? ¿Por qué te comen la gema? Tarará La verdad es que Como les digo Crash es uno de mis De mis De mis personajes Favoritos De toda la vida Lo que es Crash Lo que es Mario 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 Ya está un poco Muy chotado Choteado Muy, muy conocido Pero sin duda Me ha encantado Desde siempre Es uno de mis Personajes favoritos Ustria Yo creo que este Yo creo que este es el último episodio Para que salte Porque si te caes al agua Pues te mueres Una pirañina Hojita ¿Cómo una hoja puede cargar a un zorro? Pues No lo sé A ver A ver yo me Yo me meto una hoja Y la hundo Por más grande que esté La piraña Agarra 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 Uy Esa es una piraña Excelente Excelente Piraña Uy 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 Que se me cae Bien Este TNT Agarra Agarra Uy Excelente Una de Lola 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 Uy Excelente Lola Lola Porque Si no No me entiendo Por qué está ahí O puede ser La Crash Crash Mujer No creo que es su nombre Crash Mujer de grande Que haya vuelto al pasado La verdad Es que no puede ser Bien Vamos con La bonificaciao Con 58 Mangos No sé Vamos Vamos No te caigas No te caigas No te caigas Pues no llego Vamos 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 Si 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 Quinta cajas 16 17 18 19 20 Lola Por qué siempre se lleva una Lola Déjenmela por lo menos Una noche You know what I mean Vamos Hoja Hoja super grande Que me puede cargar en el agua A un zorro Vamos Planta Comelona Salto Salto Y Completado este nivel Con 3 cajas Me faltaron 3 cajas Yo digo que debe estar aquí En estas cositas Debe ser seguro Porque si no Es que la verdad Es que no las vi No vi ningún De esas de las de admiración Sucar Lo siento es que la verdad Me lo estoy pasando Como un niño Como un niño pequeño Aquí en este juego Porque la verdad Es Crash Uno de los juegos Que me encanta Cargando Y las Goomba Yo creo que todas las islas Se han de llevar Goomba ¿No? Voy a hacer la temática De todo No lo sé Con Aku Aku Que es un kawaka Y le digo Papu Papu Uy Uy No sé si enfrentarme En este momento Con él O O lo dejamos Para el siguiente Episodio Vamos 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 Me la juego Me la juego Cargando Papu Papu Pista Con los ataques corporales No le hacen daño ¿No le hacen daño? Madre mía Tiene el ombligo Como yo No, no es cierto O sí O no O sí O no Me decían que los ataques Cuerpo a cuerpo Se le ve la rayuela Ahí Vean La rayuela Ay Pues si no le hace nada Bien Entonces le pegaré aquí ¿No? ¿Dónde le tengo que pegar? ¿En la cabeza? ¿No? ¡Ah! ¿Cómo se pasa? No sé qué se te pega En la cabeza Ahí está Ah, bien, bien, bien Ya, 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 ya No te enojes Yo digo que Un bastonazo De esos sí Te destrozan La vida real Digo, te metes con un Una persona de esa Longitud Con ese Tamaño bestial Y yo creo que Si te anda pulverizando Con un golpe Vamos Papu 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 No, no, no Uno más, uno más, uno más Un golpe más Cada golpe va Yendo más rápido Creo Pero no es tampoco Una velocidad Super extrema Último golpe Ahí está Bien Papu Papu Derrotado Lo siento Hay que hacer ejercicio Para hacer más rápido Hagan ejercicio Por favor Y nos vamos Vamos para allá Se cansó O está dormido Yo qué sé Dice Ay, se va de crash Y me gano Bien Cargando esas Guamp Guampa Guampa Bien Pues yo creo que Aquí lo vamos a dejar Terminando con este Papu Papu El Papu 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 ¿Qué pasó? Papu Y pues bueno Lo vamos a dejar Por aquí Solamente que cargue El siguiente Lo erró Y esto Aunque yo creo Que lo traigo El siguiente Episodio Y pues lo vamos A dejar Por aquí Muchas gracias Por ver este Super video De Crash Bandicoot La verdad Es que Les repito Me lo pasé Super bien Es un juego Que me encanta Espero que dejen Un like Un comentario Todo lo que ustedes quieran Aquí en la base En la base Porque tengo un problema Con la caja Caja y caje y baje En la caja De los comentarios Por favor Como les digo La versión 2.0 De este De este juego Yo creo que lo traeré Muy pronto La verdad Como les digo Este juego Si lo quiero traer A 2.0 Aquí me dan a Coco Vamos para allá Y entonces Me despido aquí Muchas veces Por ver este video Como les digo Dejen un like Compartan Suscrítense Y dejen una Campanita O seleccionen la campanita Para que cuando yo suba Un video Un super video De este super canal Mejor de todo el mundo Claro que si Les pueda llegar Una notificación Muchas gracias Por ver este video Me despido Que tengan un excelente día Muchas gracias Por ver este video Cuídense Pórtense mal Y nos vemos Muy pronto Muy pronto Con más Adiós